En primer lugar, en realidad el grupo es mucho más amplio, por suerte contamos con profesionales, digamos, de nutrición, técnicos en lo que tiene que ver con tecnología de alimentos, médicos, estudiantes de medicina, profesionales gastronómicos, por suerte es muy amplio y también familiares de personas celíacas y celíacos también, son más amplios. ¿Qué están pidiendo ustedes ante los municipios? Bueno, mira, nosotros estamos pidiendo que se cumpla con la ley nacional, que es la 27.196, a partir de esa ley se desprenden leyes provinciales que tienen que ver con la celiaquía y después cada municipio la adopta para poderla cumplir en su lugar. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, es que el Consejo Deliberante de Jesús María dé tratamiento al proyecto de ordenanza que nosotros presentamos. Intenta que Jesús María se declare como un municipio amigable para celíacos. ¿Cuáles son los puntos centrales de este proyecto que, bueno, a lo mejor es tomado por el Consejo Deliberante? Bueno, en primer lugar que los bares, restaurantes y casas de comida puedan presentar al menos dos opciones de menú para celíacos. Una realización de un curso que debe ser gratuito y debe ser brindado por bromatología del municipio. También pedimos que supermercados e hipermercados puedan garantizar la provisión de este tipo de alimentos. Si bien hoy hay a veces góndolas que están destinadas a ello, uno muchas veces va y están totalmente desprovistas, las cosas en mal estado, a veces tiran el piso. Eso suele pasar cuando uno va al supermercado. Después, estamos pidiendo un registro municipal de personas celíacas porque no sabemos cuántas personas hay en Jesús María. Uno tiene en cuenta que es una población que representa el 1%, entonces en Jesús María podría haber 350, 400, no sabemos cuántos celíacos somos. Después, una campaña de difusión que intenta que coincida con el 5 de mayo, que es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, y que se pueda realizar una feria celíaca de alimentos para promocionar y difundir la enfermedad y la importancia de su detección temprana y también que se implementen medidas que permitan alcanzar un nivel pleno de inclusión social de todas esas personas que contamos con la condición celíaca. ¿Esto ya ha sido elevado a los consejos de liberante o todavía falta algún paso? Hemos estado reunidos con un concejal, ya fue presentado, estamos evaluando una reunión con la parte de salud, y bueno, lo que vamos a hacer hincapié es en esto que por ahí nos dicen, bueno, no, pero un lugar de comida tiene que contar con dos cocinas. Poder desmitificar ese mito, hoy en día, por suerte, se cuenta con una guía de recomendaciones para menú libre de gluten, disponible, es del ANNAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y Tecnología Médica, también está el RENAPRA, la Red Nacional de Protección de Alimentos. Hoy en día nosotros podemos encontrar cuatro alternativas, pueden tener los negocios de comida, no necesariamente contar con dos cocinas. ¿Ustedes aguardan que esto tome estado parlamentario rápidamente? Porque digo, si bien es importante la reunión, también es importante que se muevan los concejales, porque si no se demora mucho más, ¿no? Y mientras tanto... Exactamente, ya de por sí, la persona con celiaquía se enfrenta a varias dificultades. Por ejemplo, una son los elevados costos de la alimentación. Pensemos también en aquellos padres y madres que trabajan fuera del hogar y que les cuesta, digamos, esto de todo el tiempo, estar proveyendo a su niño una vianda para que pueda pasar el día ese niño. Y entonces también vamos a hacer hincapié en que los kioscos, que deberían ser saludables ya, porque hay una ley también para eso en las escuelas, que puedan contar con algunos alimentos que sean aptos para celiaquía. Poder relevar en las escuelas cuántos niños con celiaquía hay. Esto de, para una familia, lo traumático que es salir a comer de algún lado y no contar con alimentos. Y estoy hablando no solo de los restaurantes, sino también de un evento importante que convoca a mucha gente, de Jesús María, como es la doma, que no cuente, digamos, con menú exacto. También digo cómo recibimos a las personas, ¿no? Esto que nosotros por ahí nos gusta contar con turistas en nuestro pueblo, cómo recibimos al turista. Tenemos un ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que es el municipio de Tandil, que el que quiera pueda meterse en la página web. Y allí van a encontrar como novedad que el municipio cuenta con una lista de restaurantes, hoteles, cafeterías y cerías que cuentan con menú apto para las personas que tienen celiaquía y que están paseando por ese lugar. Muy importante. Muy bueno, Natalia. Nos quedamos atentos a esto, vamos a seguir al tema. ¿Tiene algún nombre el grupo que ustedes han conformado? Por ahora se llama Celíaco de Jesús María y Colonia Carolla. Y esto es importante recordar, que si bien en Colonia Carolla cuenta con una ordenanza municipal, aún no está realizando los controles que debería hacer en los establecimientos y la ordenanza por lo tanto no se está cumpliendo. Bien. Gracias. 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 Gracias.